Música Amigos, amigos del canal Bienvenidos al modelismo artesanal donde aquí en el canal mío, pues como sabréis, se hacen todas las piezas a mano aquí no hay nada, todo lo que es basándonos simplemente en un plano y creando todas las piezas, todas las piezas Ahora voy a empezar un nuevo trabajo muy interesante, muy bonito son barcos que los últimos que estoy haciendo no son barcos muy convencionales este que voy a hacer ahora y que deseo que me acompañéis en esta aventura que va a ser muy bonita porque el barco para mí me parece que es precioso una vez que esté terminado tiene que quedar muy bonito es un barco normando, es un barco vikingo los normandos eran un poquito más del sur, de la zona de Dinamarca por ahí, pero vamos, eran escandinavos y es un barco que la verdad yo cuando he visto el plano, pues también me ha encantado me ha encantado porque tiene, en fin, es un barco muy diferente muy diferente al típico galeones, los jacks en fin, es un barco muy interesante entonces, nada, deseo que me sigáis en esta aventura voy a ponerme ahora en otro sitio para grabar un poco para que veáis cómo es este barco es un barco de guerra, pero de guerra total de estos, de los vikingos entonces, he visto muchos otros modelos pero este es el que, no sé, este me ha gustado con la forma que tiene este barco entonces, voy a modificaros para y os voy a enseñar, ya tengo hechas ya las cuadernas aquí ya, en fin, le tengo ya bastante avanzadito el tema del principio y quiero comentaros una cosa que sobre todo para los que estáis empezando a hacer el modelismo naval artesanal totalmente artesanal desde cero, desde la madera hasta el final una serie de recomendaciones que muchos de vosotros las sabréis pero hay otros que me han escrito por privado y bueno, pues me dice que ellos quieren empezar y cómo hacer estas cosas entonces, bueno, pues yo voy a explicar lo que yo hago cuando empiezo estos barcos sobre todo el principio es algo muy importante que es lo que es la quilla y las cuadernas es muy importante que una cosa que os voy a explicar ahora porque si eso lo hacemos mal entonces el trabajo no va a ir bien entonces, desde el principio hay que empezar a hacer las cosas bien y os lo voy a explicar sobre todo, ya os digo esto es para los que están los que queréis empezar que sois muchos y que me lo habéis dicho por correo por privado y me pedís consejos entonces, digo, bueno voy a hacer un vídeo para que para que lo sepan todos los que quieran y los que eso sirve también para los que los barcos que se montan en kit también conviene tener eso en cuenta porque aunque las piezas de los barcos que vienen en kit vienen bastante ajustadas de medida pero siempre hay algo que falla y convendría siempre comprobarlo por lo menos comprobarlo entonces, voy a modificar la cámara y os voy a explicar un poquito este barco y lo que he hecho ya hasta ahora mirad este barco es un barco normando que fijaros que barco más bonito es es un barco que tiene escudos la fijaros va como invertido ¿no? el el mascarón de proa que llevan los barcos comúnmente va en la proa como dice su nombre pero en este caso va a la popa y es una cabeza de perro es un como una cabeza de perro viene aquí en esta falsaquilla en esta falsaquilla también vienen como vienen unas almenas de los castillos las almenas de los castillos lleva dos una una la parte de adelante y otra la parte de atrás lleva 14 escudos siete por cada lado este barco ya sí estos ya tienen cofa lleva dos dos escudos en la popa como de adorno no lleva remos es un barco de vela lleva solamente un mástil central y no lleva remos este barco este barco solamente lleva el el remo el remo timonel que no sé si lleva uno dos tengo que mirarlo en el plano visto por la parte de arriba a ver si lleva los dos o solamente lleva uno por un lado pero yo imagino que debe llevar dos ahora voy a quitar esto y voy a ponerle este no pero en el plano en el otro plano no viene nada que sería este bueno pues mirar yo ya tengo ya hechas ya lo que es las las cuadernas este este barco tiene unos planos de las cuadernas que es este en el cual bueno pues ya os he comentado que con papel con papel de calco se calcan las las cuadernas y la quilla yo utilizo papel transparente y bueno como veréis pues se 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 ve muy bien o sea lo calcáis y una vez que esté calcado lo pasáis al al contrachapado entonces bueno vamos a ver esto yo voy a explicar una cosa mirar este barco ya tengo hechas ya las las cuadernas y lo que es la quilla pero fijaros voy a quitar las cuadernas para enseñaros una cosa yo utilizo vamos el el plano nos pide contrachapado de 4 milímetros yo os aconsejo que si hacéis este tipo de artesanal y tenéis posibilidad de de reciclar algún tipo de materiales os lo os lo recomiendo porque aparte pues que es mejor tanto tanto desecho que hay en el mundo de tanto material pues esto es de una trasera de un armario que que tenía y la verdad que es un contrachapado mejor que el que venden porque es un contrachapado antiguo y tiene una firmeza que fijaros que ni se dobla porque está bien curado entonces bueno pues os aconsejo eso si no bueno pues compráis el contrachapado y hacéis el lo que es la quilla y las cuadernas y todo y una vez que veis como mire este veis como está pegado a la cuaderna y luego recortado y en esta cuaderna ya le he sacado ya lo que es el filo para que vaya dando el doble entonces miraros en esta en la quilla por ejemplo el barco mira el barco aquí marca la falsa quilla que es esta falsa quilla pero a la hora de cortar la quilla esa falsa quilla nos viene incrustada dentro de la quilla yo se la he quitado yo se la he quitado y lo que he hecho ha sido calcular calcular lo que es esto por ahí a ver que no se ve yo lo que he hecho ha sido medir esta falsa quilla que sale aquí y cortarla y cortarla por aquí porque está aquí esto esto venía hasta aquí abajo entonces yo lo que he hecho ha sido cortarla entera y una vez que la he cortado entera aquí tengo el sobrante el sobrante lo he quitado este es el sobrante le he quitado y que es lo que he hecho pues he hecho una falsa porque porque hago esto pues porque luego a mí no me gusta que la quilla termine en contrachapado sino que termine con una madera mucho más bonita una madera más noble más porque fijaros esto esto no me gusta aunque luego le demos color y y todo eso pues a mí no me gusta yo prefiero hacerla hacerla de de madera maciza madera maciza para que se vea luego bonita entonces ¿con quién la he hecho yo? pues con una madera fijaros ya tengo ya hecha la lo que es la falsaquilla mirad en madera maciza un color más oscuro y mirad ya tengo hecha también lo que es la cabeza de perro la cabeza de perro os voy a explicar cómo la he hecho fijaros mirad la cabeza de hecho la he hecho como tridimensional o sea primeramente lo que es la quilla luego he sacado desde este punto hasta la cabeza del perro otra igual otra igual le he ido rebajando un poquito el morro del perro y luego he sacado desde aquí hasta aquí esta otra pieza que es lo que hace la cabeza del perro veis fijaros como queda la cabeza del perro ahora que es lo que pasa pues que hay que ponerle las orejas que tiene el perro entonces el perro mirad yo he cortado las orejas que ahora las orejas van las orejas van así van así las orejas del perro si veis aquí cómo va si veis aquí veis cómo va la cabeza del perro o sea una vez que una vez que una vez que una vez que pongamos la la oreja una vez que pongamos la oreja del perro luego hay que trabajarla luego esto hay que trabajarlo para que se quede bien incrustada pero esta sería la cabeza del perro esta sería la cabeza del perro pero bueno luego ya una vez que esté bien trabajado todo lo que es la cabeza va a quedar tiene que quedar muy bien entonces fijaros cómo queda incrustado esta falsaquilla que he hecho yo esta falsaquilla en lo que es la quilla esto ya sería así esto sería así esto sería así fijaros cómo ha quedado queda pero pero bien 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 ya tengo ya hecho prácticamente todo lo que es la quilla y la falsaquilla entonces qué es lo que para sacar esta falsaquilla pues he utilizado este este trozo que he cortado de la quilla y fijaros y he sacado un molde idéntico y no sale idéntico no sale idéntico pero ya con madera maciza ya con madera maciza entonces bueno esto ya lo tenemos ya muy avanzado esta es la cabeza del perro con las orejas con todo y las cuadernas entonces una cosa que os iba a contar en las por el tema de las cuadernas y es que mirad esto esto van como van numeradas yo por este lado las he numerado todas esta es la número 5 entonces mirad yo lo que hago porque las cuadernas las cuadernas tienen que tienen que estar la cuaderna tiene que estar siempre a escuadra tiene que estar a escuadra de la quilla tiene que estar no tiene tiene que estar también a escuadra o sea tiene la medida tiene que dar tiene que darnos la misma medida de aquí a aquí que de aquí hasta ahí tiene que darnos la misma medida porque si no se no va a quedar una panza por un lado otra no o sea tiene que quedar bien entonces y lo que hago yo antes de antes de empezar los trabajos lo primero que hago es marcar la quilla mirad en la misma quilla le le tiro una paralela a esta parte que es la que está recta esta es la parte recta y yo le tiro una paralela en este caso he tirado una paralela de de unos dos y medio dos centímetros y medio para que me abarque el máximo posible de cuadernas hay otras veces que por el tipo de barco como va empezando a hacer subida o bajada pues pues nos da otra medida pero bueno pero esto sería esto sería el lo que es yo le he sacado a dos y medio entonces que es lo que hago ya tengo ya aquí la paralela a esta entonces ahora por ejemplo esta es la número 4 que estaba aquí mirad aquí he hecho una marca he hecho una marca y es que esta es la marca que que busco lo que es la la digamos la la vertical o sea la cuadra no tiene que estar ni para allá ni para acá veis que es un movimiento mínimo pero este movimiento mínimo estropea todo el trabajo o sea tiene que estar bien la cuadra ¿cómo lo hacemos eso? podemos utilizar una escuadra si tenemos una escuadra y si no pues pues no sé hay muchas mira por ejemplo una tarjeta de estas de con una tarjeta fijaros le sacamos la escuadra como ya tenemos hecha la paralela pues le sacamos la escuadra y una vez que esta escuadra lo marcamos con un lapicero y ya tenemos marcada la lo que es la 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 cuaderna la tenemos marcada en en escuadra a lo que es la quilla luego las medidas de de aquí a aquí ¿cómo lo hago yo? en este caso lo podéis hacer con una regla o lo podéis hacer con con lo que sea os digo esto porque los lo que son los los barcos artesanales como hay que cortarlos yo he calcado directamente en el en el plano pero yo no sé por qué luego al final siempre o hay o hay una holgura o o se ha quedado muy apretado y bueno pues la cosa es que tienes que buscarle lo que es que se quede a escuadra con esto entonces ¿qué es lo que hago yo? yo por ejemplo marco desde aquí hasta aquí y me tiene que dar la misma medida y si no hay que buscarla hay que buscar la medida y una vez que está buscada la medida en este caso ya la tengo yo buscada pues lo marco lo marco así ¿veis aquí que ya está marcado? esta es la medida que yo tengo que tener que respetar ahí más o menos lo tengo ya más o menos más o menos a escuadra o sea va a variar muy poquito muy poquito luego ¿qué es lo que hago? pues con una madera en este caso tengo aquí una madera una madera esta una madera a escuadra pues esto luego ya lo pego yo con una madera así a escuadra buscando esas medidas que ya he marcado y y que ya nos salen bien perfecto y se nos quedaría la escuadra se nos quedaría lo que es la escuadra perfecta se nos quedaría bien equilibrada la escuadra bien recta bien vertical y y se nos quedaría tanto para un lado como para otro bien centrada la misma distancia de lado a lado porque si no no va a ir haciendo panzas luego por ahí entonces si más o menos lo buscamos y puede haber un fallo de medio milímetro ya eso luego con la lija se puede se puede pero si nos vamos de medidas de aquí estas medidas si nos vamos de estas medidas ahí ya sí que vamos a empezar a tener problemas porque luego ya cuando ya estén montadas las que ya pongamos la primera traca vamos a decir pero esto que es esto sale por todos los lados entonces esto es fundamental para los que estáis empezando que no lo dije en el otro barco esto es fundamental que tenéis que tener en cuenta el o sea tiene que estar la misma medida de aquí a un lado buscar el punto de referencia que queréis pero que sea el mismo de un lado a otro tiene que estar tanto así y así así y así tiene que estar bien nivelada también que no vaya ni para un lado ni para otro o sea tiene que ir bien bien vertical a esta línea que hemos tirado de aquí y fijaros como y bueno luego ya una vez que esté montado os lo enseñaré bien pegado pero no lo he querido pegar para explicaros un poquito esto cómo va cómo va esto tiene en holgura pero yo las tengo que regular que se queden todas iguales para que nos dé todo lo que es el lado del barco que nos lo dé perfecto esto sería por ahí bueno mirad ya he hecho ya también el mástil el mástil el mástil central este ya está hecho este mástil central vamos a ponerlo ahí este es el mástil central ya lo tengo hecho también también tengo hecho el mástil de de lo que es la bandera le he hecho un agujerito aquí y bueno pues este ya está hecho también este ya está hecho también el mástil de la bandera también tengo hecho esto esto que es fijaros que que raro es donde va el mástil metido que es este lleva una especie como de maderas lleva una especie como de maderas así un poco raras pero bueno yo las he sacado mirad yo las mirad yo he hecho primero una una que viene recto y otra que hace este tipo de ovalado y se nos queda así ¿veis? igual que esto se ve ahí como unas sombritas o sea como si entonces así luego ya una vez que estén pegadas lo voy a repasar mejor con con lo que es ¿ves? con lo que es con la lija para que se quede y esto quedaría así esto quedaría así bien lijaditas y esta sería esta pieza esta pieza de aquí ahora tenemos otro problema que es la barca esta barca que viene aquí que no tengo ninguna referencia solamente tengo lo que es la referencia vista desde arriba pero no sé el lateral el lateral que tienen entonces mirad yo la voy a hacer de madera maciza ya he sacado me he sacado una plantilla de lo que es el interior de por aquí lo he pasado aquí y luego pues pues nada este va a ser el grosor de la barca y no lo sé como lo haré si lo haré así un poquito o en recto en fin ya iré viendo un poco pero realmente la voy a sacar en recto a ver como queda porque siempre para la hora de luego comer pues ya veremos entonces esto lo voy a cortar con una sierra a lo bruto o sea en bruto todo bien y luego después con un cúter pues le iré rebajando y le iré rebajando hasta conseguir esta barquita que viene ahí así que nada y ahora después pues ya luego después ya os enseñaré el tema de los escudos y todo eso que lleva porque claro este barco lleva una serie de cosas ahí que a mí me gustan este barco por todo este tema que lleva así que nada vamos a seguir trabajando en el tema vamos a seguir